Final triste para ustedes, hijos de puta Ahí reviso mi hije Revisa hije, revisa hije ¿Por qué quieren que revise mi hije? Vamos Por yo llevar esta vida Pide lo que quieras que te doy el nombre de lo que ¿Saben? Revisa Perdón Por insultarlos Es que he estado perdiendo estos días He perdido Siete, güey Siete seguidas Y hasta que debía ganar, pero O sea, ¿cómo no? ¿Qué puedo hacer? Y ahora sí, ya me quito Voy a comer algo ¿Para café en el que voy a hacer, papá? Sí Con tu prima ¿Y a quién voy a rodear? Oye, ahora, ¿por qué somos tantas personas? Somos dos mil setecientas personas Viendo a un pajero Pacas, te mando Raida una chiche Raida una chiche No Raidería Raidería a quién? A nadie, men ¿A quién voy a rodear? Buscando a chiche No puedo rodear chichonas No puedo No puedo No puedo Al menos que sea Voy a buscar a alguien para rodear ya Que no juegue Dota ya, cachucha O por qué ¿Por qué me han dicho pollo mañana, P? O por qué me han dicho pollo mañana, P? P El pastel no está en stream A ver Juega mañana, P, voy a jugar mañana, ya Bajo mañana, bajo mañana Mañana, 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 mañana Contra quién juegan mañana Mañana juegan contra Infinity No sé No sé Depende Que voy a hacer mañana Tal vez mañana es que vivamos, P? Yo que chiche Sé Imbéciles Juma mañana no puede jugar Apoya Oye, pero si estaban jugando con Juma ¿Por qué me han dicho Apoya P, weón? Oye, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, weón? No entiendo ni mierda Tal vez el weón Nomás diré para así decir Voy a Me voy a preguntar, pues Para jugar mañana A ver Pero no sea Floro Pero sea ¿Qué Floro voy a hacer, weón? Mañana voy a traer la Copa La Copa, pero la Copa BTS La Copa BTS Soy el rey de Twitch El rey de Otero Peruano Hay que radiar a alguien, pez, weón Hay que radiar a alguien que baile Hay que radiar a alguien que sea chistoso A Jefrae Radarfei Radia a tu prima Mi prima no está streameando, weón Si no la radiaría Como si la juegas Oye, voy a radiar al Padre Domingo ¿A dónde mierda está el Padre Domingo? ¿Qué me pasa el Twitch de Padre Domingo? No está on, hijos de puta ¿Por qué me mienten? Basuras de mierda El Quispe A ver, voy a entrar a su canal El Padre Domingo es God, weón Me ha cagado de risa con sus videos un par de veces Oh, pero no le pidan huevadas Concha su madre Que el Padre Domingo es chévere No tienen que ver esta huevada Lo voy a radiar, lo voy a radiar Ya, cuídense amigos Gracias por ver el stream No pensé que íbamos a llegar a tanta gente Gracias chupapingos Mañana prendo Y creo que después de mañana Ya no volvería a prender hasta la Lima Mayor Porque mañana... ¿Qué día estamos? 14 ya Bueno, mañana sería el último día Que estaría prendiendo Y el 15, el 16, el 17 Tendría que streamear Y el 18 estamos viajando a Lima El 18 estamos viajando a Lima Para jugar la Mayor Espero que vayan a apoyar A los dos equipos A EG y a Viscos A los dos equipos peruanos Que vamos a representar En la Lima Mayor A nuestro país Y nada más Oh, claro Y obviamente a Timado Que está en TCM también Voy a ganar por ustedes Mis amores Oye, no puedo raidiar What the fuck Quiero raidiar al Quiero raidiar al KISPE 2020 Al KISPE 2020 O tengo que ponerle minúscula No puedo, no puedo, no puedo El KISPE 2020 ¿Qué? No me deja raidiar A ver, voy a copiar esto ya Supongo que sí se puede Oye, no puedo raidiar al KISPE 2020 No lo puedo raidiar No me deja raidiar No se deja No quiere que vayamos Me sale que no puedo No, no, no Estoy intentando Estoy poniendo Slash, ¿ves? Hijos de perra Ya, la configuración de La configuración de raids Del KISPE 2020 No permite que hagas un raid En este momento O sea que no puedo raidiar El KISPE 2020 No se deja Ya 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 Hay que buscar a alguien más Para raidiar Pues Hay que buscar a alguien más A otra persona El padre se bota Se bota con nuestro raid El padre no nos quiere Sí, da para ti Sí, da para ti, hermano Le están diciendo al padre Para que active su raid Entonces, ¿cuál es la bota? Activa tu raid Padre con tu madre Si no estás segura Si no estás segura Si hay trabajo Oye, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Por alguna razón ¿Conozco hasta tiktokers? Voy a utilizar ya Concha sumare No me deja Padrecito de mierda Te voy a mandar la concha sumare Váyanse a la mierda No puedo Siempre puedo raidiar a alguien Bueno, ahora no puedo ¿Por qué? Oh, y mis mods Y mis mods ¿Por qué no me ayudan a raidiar? Concha sumare Eliel ¿Puedes ayudarme a raidiar al padrecito? Ya, Rey Espera Estoy de Cell Ya, necesito un mod ahorita Ahorita necesito a alguien Quiero raidiar al padre como sea Ya Solamente pongan yo Para que les dé mod Y me ayuden a raidiar Ya, el que metí gato Puta madre Está muy rápido esto Gato Jojos 300 Vaca Guión Todo Tú tienes mod Y ayúdame con el padrecito Y ayúdame con el padrecito Y ayúdame con el padrecito A remitir a los espectadores de otro canal con el finalista stream Me sale como raid creado No se puede, si o no No se puede, vaca No se puede, si o no Estoy intentando darle raid al padrecito Y no puedo Este van para empezar Y lo hace a Mancini Y lo hace a Mancini Y darle mod Mancini ¿Quién es Mancini, weón? Ya, padre Te vas a la concha a tu mare Ya le voy a dar mod a este Ya le di mod He dado mod como mierda Ya Si me ayudan con el raid Se quedan con el mod Y si no, les quito el mod Se van a la concha a su mare Ya, prueba con Ya, este creo que va a funcionar Este va a funcionar muchachos Raid Arroba El Quispe 2020 Chupame la p*** No funciona Uy, ya no está la señora Ya Vamos a Hostear A A un lulo Todos quieren que grotee a Mulan, weón Uno chiquillo Hay que crear el put*** No, no quiero entrar A esa huevada de mierda De discord que he creado, weón No puedo Estoy intentando Raid sin el arroba El quispe 20 No me dejan Está prohibido Me corto un huevo Me corto un huevo Me corto un huevo Me corto un huevo Te juro que me corto un huevo De verdad le están ayudando al padre, weón Le están hablando al padre En su chat El padre se bota, weón Te das cuenta Cuando no hay humildad ahí De verdad ¿Por qué vamos a rodear al padre Si el padre está gileando, weón Está gileando a una A una A una no sé qué Uy Se pudo Yo soy del padre Concha tu madre Yo soy del padre Ya, chao Cuídense, gracias por ver Mañana Mañana prendo a la misma hora Chao, chao Vamos padrecito Ahí te voy Ahí te voy yo también padrecito Ahí también Ahí me van a ver comentando en el padrecito Chao, cuídense Espero verlas en la mayor Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver